Se trata de un video captado por una cámara de vigilancia ubicada en un sector del municipio de Misco. Se muestra el momento en que la tripulación de un taxi transita por la zona, pero de un momento a otro, el pasajero abre la puerta trasera del lado derecho del vehículo y se lanza. Afortunadamente, en ese momento no había otro piloto cerca. De lo contrario, hablaríamos de una persona muerta, o en el mejor de los casos, herida. Quien conduce el vehículo más cercano detiene la marcha al ver que una persona estaba en el asfalto. Más tarde se informó que se trataba de una mujer. Le contó a quienes la ayudaron que decidió lanzarse del vehículo en marcha al ser tomada por asalto. Dijo que eran dos hombres los que viajaban en el taxi y prefirió lanzarse, ya que no sabía si la secuestrarían. El piloto del taxi jamás detuvo la marcha, pero con la denuncia respectiva, se activó un operativo que arrojó resultados en poco tiempo. Después, fueron publicadas fotografías que muestran a dos hombres retenidos por la policía municipal de Misco. Viajaban en un taxi, pero al consultar a la Policía Nacional Civil, el portavoz indicó que no solicitaron el apoyo de la institución. En el taxi no encontraron nada ilegal, aunque el vehículo sí fue consignado a un predio municipal. Por otras razones, la Policía Nacional Civil destacó investigadores para determinar si los hombres a bordo del taxi fueron los responsables del intento de asalto que denunció la persona que se lanzó del vehículo. ¡Suscríbete al canal!